A ver, yo vengo porque varios reporteros querían replicar algunas cosas, notas que han salido y yo estoy a sus órdenes. Senador, yo le quiero preguntar sobre el caso de este fondo de becas que aprobó el Senado y que nunca se ha puesto en operación, sobre todo, ¿qué ocurrió con los 50 millones de pesos que era el fondo original de este fideicomiso? Es un tema que cuando llegué yo a la presidencia lo precisé, porque efectivamente el 30 de abril de 2013, en la última sesión del primer año de ejercicio, aprobamos ese fideicomiso y en el mes de agosto de ese mismo año se firmó un convenio con la UNAM. El presidente Cordero anunció que se destinarían 50 millones para arrancar este fondo, para entregar becas. Cuando yo llegué con presidente pregunté por el destino de ese comité y del destino de esos 50 millones y se me informó que nunca se había concretado, nunca se había formado el fideicomiso, porque el fideicomiso tiene que haber un fideicomitente, un fideicomisiario, un destino, entonces que nunca se formalizó y nunca se separó. Del presupuesto del Senado, esa cantidad, por tanto, es algo que no llegó a tener ninguna concreción. ¿Y cuál es el futuro en este caso en particular? Porque es un acuerdo del Senado de la República ya aprobado por la UNAM. ¿Se tendría que reactivar o definitivamente suspender lo del fin? Bueno, mira, yo no quiero dar una opinión que no pase por mesa directiva. Ahorita hay que estar muy pendientes que los destinos de los recursos tienen precisamente un fin. O sea, los senadores no podemos inventar fideicomisos. No podemos destinar el recurso que es para las labores legislativas a propósitos que no sean los legalmente procedentes. Entonces, asumo como un buen planteamiento si el Senado podrá destinar parte de sus recursos a fines de esta naturaleza. Yo, inclusive, cuando estoy hablando de reducción en el sueldo, estoy hablando recortes en el gasto, lo procedente de inmediato sería la devolución a la Secretaría de Hacienda. Pero yo estoy explorando también que haya fines sociales como destino del recorte de los rubros en el presupuesto del Senado de la República. Y se me pregunto, senador, ¿qué va a pasar con este convenio que se firmó con la UNAM? Es algo que hay que clarificar, pero repito, ni el fideicomisio ni el convenio tuvieron una concreción real. Senador, antes de esta crisis del partido que vemos que hay renuncia tras renuncia. ¿Cuál partido? El PRD. Renuncia tras renuncia. ¿Cuál es su opinión? Yo pensé que éramos del PRD, tú y yo. A ver, mira, pues yo lamento cada renuncia que se presenta a las filas del PRD. Veo que se han incrementado, derivado de las aspiraciones no logradas de muchos de ellos y muchas de ellas. Respeto esta decisión, pero claro que habla de una situación que no es la normalidad política. Así es que con candidatos los PRDistas se irán a campaña, no el presidente del Senado. Se irán a campaña para que se obtengan los mejores resultados electorales. Senador, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados asegura que aquí se han recibido más de 100 minutos en el Senado. ¿Qué está pasando? ¿Están guardadas o dónde están? Mira, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ubica 100 minutos de diputados a senadores que están pendientes acá. Yo ubico, y se los pruebo con una lista, 151 minutos de senadores que están en diputados. ¿Están las cámaras? ¿No están trabajando? Él menciona 100, yo menciono 151 de las que no han tenido dictamen. Nos ubica como un asunto del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción va a salir, por favor, dejemos de protagonizar con los temas legislativos. Va a salir en el Senado. Va a establecerse un debate. Yo mismo, como coordinador de los senadores del PRD, he establecido cuatro elementos que vamos a empezar a debatir. La inclusión del titular del Ejecutivo en las responsabilidades derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción. El que la Auditoría Superior de la Federación se vuelve un verdadero tribunal de cuentas, en el concepto que se tiene en el mundo de ello, de lo que es un tribunal de cuentas. La no prescripción de los delitos derivados de actos de corrupción, y la extinción de dominio para bienes incautados por la persecución de esos delitos. Son cuatro temas que no fueron incluidos en Cámara de Diputados, y que más allá de que pueda ser aprobado por una mayoría, acá en el Senado, el PRD los va a incluir en el debate público. Y no porque queramos lucimiento, no. Porque nosotros sí aspiramos a un sistema nacional anticorrupción completo. Completo. No le vamos a quitar nada de lo que traiga. Inclusive esa intención que hay de algunos gobernadores de que las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación no fiscalice los recursos en los estados, de ninguna manera la vamos a aceptar. Porque ya andan en las oficinas, cabildeando. ¿Verdad? ¿Qué gobernadores? Bueno, yo no voy a decir porque faltaría yo a la discreción que en la política profesional, que en la política profesional debe de haber. Ustedes son profesionales, yo también lo soy, pero yo se les quiero comprometer a decir que nada para atrás. Nada para atrás. Entonces, también recuerdo al presidente de la Cámara de Diputados, que por cierto es un extraordinario amigo mío, pero lo digo como presidente a presidente, es que nosotros enviamos una reforma constitucional en esa materia. ¿Recuerdan? La de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no recibió ningún dictamen. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y eso ustedes lo saben. Igual que yo... Espérame, termino. Termino, Leti. Y entonces, le propongo al presidente de la Cámara de Diputados que concretemos una reunión esta misma semana en las que esté él y yo, representantes de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de ambas cámaras, y con ello determinemos la materia que puede ser objeto de desahogo en el mes de abril. La Junta de Coordinación Política, y pueden entrevistar de ello al senador Gamboa, el jueves abordamos, identificamos 22 temas, de los cuales ubicamos cuatro de los que difícilmente algún grupo, aunque sea el del Partido del Poder, va a permitir salir. Entonces, ubicamos 18 temas. Porque, a ver, ubiquen bien. Y esta es una idea que también yo traigo. Recuerden que yo cuando me volví presidente dije tres cosas. Transparencia, y esta es la ley de transparencia, y la página y todo lo que se va a convertir la transparencia en el Senado. De lo cual, por cierto, yo he trabajado desde hace meses. Meses. Tengo un trabajo de meses en ese tema. Austeridad, la regla de solidaridad que debo denunciar el jueves. Eso espero. Y si los grupos no me la admiten, cada semana lo requeriré a que me aprueben esa regla de solidaridad que requieren el acuerdo de los grupos. Y después, eficiencia. Yo estoy trabajando con las presidencias de las comisiones para tener los dictámenes. Yo entiendo perfectamente la dificultad política. Y le propongo a la Cámara de Diputados esto. Primero, que identifiquemos al rezago en dos formas. El rezago temático, que son de los asuntos que la gente espera que se resuelvan, y el rezago numérico, que son los asuntos que de verdad no hay ni pendientes, que nadie sabría que deban de resolverse. ¿Verdad? Uno es el temático que debe resolverse en abril, y otro es el numérico, que yo le propongo que sea en julio un periodo extraordinario. Si ellos no quieren Perú Extraordinario porque ya se van, ya les va a tocar, ya va a estar nada más a mes y cachito de días, bueno, yo también le estoy proponiendo a los grupos parlamentarios, que no me han resuelto nada, porque es un acuerdo de las fuerzas políticas, que llevemos a cabo un periodo extraordinario para el rezago numérico. Porque el temático tiene que ser materia del mes de abril, los 22 temas. Y habrá otro periodo extraordinario que a los legisladores les incomoda mucho el tema de decirles periodo extraordinario. Si no, ¿cómo vamos a aprobar toda la armonización para poder rendir los informes sobre las obligaciones de transparencia? A fuerza tiene que haber un periodo extraordinario para ese tema. ¿Está claro, va? Senador, sobre las reformas presidenciales, ¿cuál es el acuerdo? Hace ratito comentaba el coordinador del PAN que parece que Mando Único ya está acordado entre la mayoría de los grupos parlamentarios. Mira, Mando Único sí, 32 polias estatales no, pero debemos de llevar a un híbrido, así de simple. Competencias no tiene problemas y desaparición de las facultades, de los poderes municipales, yo creo que se puede dar siempre y cuando respetemos que sea a través de los congresos locales. El Senado tendría facultades para poder hacer eso. Es una combinación de esto. Eso lo tenemos hablado y es a partir de hoy y mañana y pasado cuando empecemos a dictaminar para poder resolver esto en el plazo correcto. Senadora, en otro orden de ideas quiero preguntarle... Me gusta la palabra. ...porque se suscitó a raíz del viaje que realizó usted recientemente a Cuba y un grupo de legisladores, la presidenta de la Comisión para América Latina y el Caribe, Mariana Gómez, lo acusa de no respetar los protocolos parlamentarios porque dice que ella ni siquiera se enteró de este pacto que usted hizo con los parlamentarios cubanos para la realización de la cumbre en México-Cuba. Hay que revisar el reglamento. De hecho, ella le envió a usted una carta donde lo señala porque ha faltado algo. Mira, yo nada más voy a contestar esto. El presidente del Senado no ha faltado a nada. Las facultades para pactar las interparlamentarias es de la mesa directiva, no es de las comisiones. Yo respeto mucho lo dicho por la senadora, pero no va a controvertir al presidente del Senado este tema. Por favor. Senador, yo quería saber su opinión. ¿Continúan las amenazas de la CETEG, de la CENTE de evitar elecciones en estados como Guerrero y Oaxaca? Y bueno, las autoridades parece que nada más se dedican a decir que hay confianza de que se van a lograr. ¿No será ya esto un polvorín que podría reventar el día santo o el mero día de las elecciones? Mira, hay una situación de emergencia que atender, sin duda que sí. Las condiciones en Guerrero y en Oaxaca para llevar a cabo elecciones están alteradas. Es decir, hay que resolver muchas cosas, desde la capacitación, instalación de casillas, hasta el boicot que puedan hacer el día mismo de la elección grupos organizados. Y hay que actuar conforme a la ley. No se puede permitir que se evite, que se impida la celebración de elecciones por quien sea. No se puede permitir y que se aplique la ley. Yo lo dije con mucha claridad en días pasados, que la CETEG y la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, de ser gremios con propósitos de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, ya se volvieron grupos de desestabilización social. ¿Tendría que haber desde ahorita una estrategia de seguridad para eso? Sin duda que sí. Desde ahorita el Estado tiene que actuar para permitir la capacitación, la integración de casillas, todo lo que implique el ambiente, limpiar el ambiente para que haya el proceso electoral en Oaxaca y en Guerrero. ¿Podríamos ver al personal del INE escoltado ya por seguridad? No conozco las elecciones particulares, pero primero hay que darle seguridad a los candidatos, que eso ningún candidato lo va a reconocer, aunque de hecho ya lo tengan, ¿verdad? Porque todos dijeron, yo no pedí seguridad, pero puede ser que en realidad ya la tengan, y sería entendible inclusive esa justificación. No dirán para los electores que traen una escolta, pero es absolutamente necesario que en ciertos lugares se garantice la seguridad de los candidatos, de la ciudadanía y en el momento del día de la elección de los votantes. Senador, ¿cuál sería el riesgo de dar marcha atrás en el tema de la fiscalización de las participaciones que se entregan a los gobernadores? Bueno, mira, los gobernadores andan haciendo una argumentación, no los gobernadores, sus equipos, pues para que no ponga yo que los gobernadores andan. Dicen ellos conceptual, que tiene que ver con el pacto federal. El pacto federal, sin duda, es la república federal que tenemos en donde entidades ceden parte de su competencia para formar una república federal, con todas las demás características constitucionales. Entonces, ellos dicen que cuando en la ley de coordinación fiscal, que es una ley general que se aplica, federal y general que se aplica, no, federal que se aplica, porque no hay de coordinación estatales, lo que ellos ceden es la recaudación de los impuestos, no la propiedad de los mismos, que al final sigue siendo propiedad de las entidades federativas, porque ahí es donde se recaudan. Yo lo que diría de una opinión general es que la fiscalización de los recursos públicos debe hacerse por los órganos federales y los órganos estatales. No exime a las auditorías superiores de cada estado vigilar el destino de los recursos, pero sin duda no podemos retroceder para que solo sigan siendo las auditorías de los estados. Bueno, a un deseo de ejercer un poder público que creo que en esa parte hay insatisfacción de los propios ciudadanos integrantes de las sociedades en los estados. Senador, ¿en qué consiste la propuesta de Movimiento Ciudadano y del PRD para modificar el gasto federal? No la conozco. ¿En las redes sociales se manejaba eso? ¿Tenían una propuesta en conjunto para modificar? No la conozco. No la conozco. Yo lo que he leído es que el presidente de mi partido se ha manifestado porque en la conformación del gasto, perdón, del presupuesto del año 2016, no se afecten los rubros en los programas sociales y en eso estamos todos. Senador, quería preguntar, ¿qué respuesta ha obtenido de los grupos parlamentarios sobre el proyecto de austeridad? Yo espero más tarde reunirme para ver qué respuesta tiene y si no, yo todos los días voy a decirle a los grupos que me respondan así como me han dicho. ¿Para presionarlos? No, yo no presiono a mis amigos. Senador, de las 50... ¿Qué palabras son esas? De las 50 minutos que tiene la Cámara congelada del Senado, 151, perdón, ¿cuáles serían las más relevantes que deberían aprobarse? Si les preocupan a ustedes. Bueno, nosotros tenemos muchas, entre ellas la ley de transparencia, ¿no? Es una dictadura de las cámaras, ¿no? Sí. No, son muchas. Son muchas en todos los temas, por eso en una lista que puedo entregarles de 22 temas, yo identifico perfectamente cuál es el rezago temático, que es diferente al rezago numérico. El rezago temático hay que resolverlo, ¿sí? En abril. El rezago numérico, que las comisiones dictaminen, 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 y si desahogamos un periodo extraordinario en julio, habremos de entregar a ambas cámaras, ¿sí? La anulación de ese rezago histórico, numérico, que por cierto, que por cierto, les diré una cosa, es derivado de nuestro sistema parlamentario. En tanto cada legislador sea, tenga el derecho a iniciativa, cada legislador podrá presentar una iniciativa al día, sin destino, ¿verdad? Sin destino. Y entonces, eso se forma un rezago, que es el rezago numérico, que no impacta en los temas trascendentes. Entonces, por eso le llamo, una cosa el rezago temático, y otra cosa es el rezago numérico, que es un rezago histórico, derivado de nuestro sistema parlamentario. En el momento en que el derecho a iniciativa corresponda a los grupos parlamentarios, corresponda a los grupos parlamentarios, es decir, que primero tenga que pasar por un filtro para los grupos, y después que se forme un comité de evaluación, de impacto presupuestal, de todo, como funciona el sistema parlamentario europeo y americano, no va a haber rezago. Esto es nuestro sistema parlamentario, no es flojera de los senadores. Esta legislatura ha sido enormemente productiva, por favor, enormemente productiva, sin precedentes, sin precedentes, pero ni modos, estamos en el escrutinio de todas y todos ustedes. En el tema de mando único, ¿ven apertura del partido en el gobierno para aceptar que no desaparezcan las policías municipales? Es imposible que desaparezca. ¿Cómo puede desaparecer la policía del Distrito Federal? Ese es el caso más fuerte, pero por ejemplo, en Nuevo León, la de Monterrey, la de otros municipios conurbados, yo creo que tiene que atenderse los casos reales, en donde hay una penetración del crimen organizado, por zonas a analizar y en esos casos sí determinar distintas decisiones. No es un informe. Pero hay apertura del gobierno federal y su partido en este tema. Sí, 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 sí. Hay apertura y hay una decisión de que así como llegó la propuesta del Ejecutivo, no puede salir. ¿También hay avance con el partido en el gobierno en este tema de que sean los congresos locales quienes definan si desaparecen o no? Yo hice un planteamiento ante el... ante este... No, fíjate que no estaba ahí. Ante el grupo parlamentario del PRI, del PAN, y después la hice ante gobierno, les pareció mal. Que sea a través de los congresos locales. Que el Senado tenga una opinión, pero no que los indicios de haber una penetración del crimen organizado a los poderes municipales o permita que el Senado ordene la desaparición. No. Eso sería, desde mi opinión, una penetración, una violación al principio de federalismo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser... No me los cortes, yo estoy todo platicando. ¿Qué opina de esta revelación que se dio en el sentido de que Pemex da a sus directivos tarjetas de crédito para gastos de representación, en comillas, entre comillas, cuando justamente se está viviendo un problema financiero fuerte por la caída del... Hoy hagan su solicitud de transparencia y si se prueba esto, creo que habría estas responsabilidades. En el caso de las tarjetas... Sí. O sea, no sé bajo qué parámetros se entregue esa prebenda, ¿no? No conozco la normatividad de Pemex, pero claro que todo se ajusta a la Ley General de Presupuestos y a muchas cosas. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se puede hacer, perdón, ante el riesgo de que cada vez más Etec y la CENTE en Oaxaca y Guerrero están estableciendo sus posiciones y están en peligro las elecciones? Aplicar la ley, Bertita. Aplicar la ley. Que no se obstruyen vías públicas, que no se tomen gasolineras, que no se permita el bloqueo de las autopistas. Viene Semana Santa, viene la necesaria reactivación de los destinos turísticos, básicamente Acapulco. De verdad, debe de haber una conciencia en este asunto. Y si no nos damos cuenta todos que es una situación que hay que resolverla todos, no estaríamos... no tendríamos un destino normal como país. Es una reflexión para todos. Para ustedes, para nosotros, para la sociedad, para la clase política. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina